Hola, un saludo a todos, yo soy Cal y hoy estamos con Fallout 4 Estaba ya llevado unos días sin poder jugar a este juego, me apetece un montón, llevaba ya 3 o 4 días No he avanzado mucho, no he tenido tiempo para ponerme a hacer muchas cosas Pero bueno, voy a deciros las novedades que he creado Como veis, tengo aquí una campanita que parece ser que es para llamar a los colonos que hay en cada asentamiento para que se acerquen He traído la central química ahí, ya he creado unas cuantas jeriquillas que podía para luego probarlas Tenemos aquí la servo armadura totalmente reparada y todo guay Las armaduras aún no he mejorado ya que la que llevo no me gusta, no quiero gastar materiales en ella Todo esto he puesto aquí para guardar la comida y cocinar lo que necesitemos Como veis en favoritos ya tengo muchas ocupadas, tenemos dos granaditas de fragmentación, un cote de molotov Le he puesto la mira telescópica a esta arma, para que veáis como se ve un poquito Bueno, muy guay Y a la pistola la he mejorado bastante, le he puesto empuñadura, mira Bueno, se supone que va a tener más precisión y todas estas cosas ¿Veis? Ahí la mira Así que a ver si... Si esto me ayuda a la hora del combate Bueno, ¿por qué todas estas mejores...? Ah, bueno, bueno, a esperar, a esperar que... Mirad que le he hecho albóndiga Le he hecho una casita, él está ahí muy contento Tiene aquí su comedero, hay comida, pero ya está feliz Míralo Ay, belbóndiga Bueno Vamos, vamos, vamos Cerramos aquí Pues, como veis Ah, bueno, tenía aquí, que no sé si os he enseñado en el último vídeo He puesto aquí una calaverita, esto lo hacía yo mucho en el Skyrim Decorar así con las cosas que he encontrado ¿Pero qué dice, señora? Bueno Está aquí en mi casión, por encima me pone... Me pone... Vamos, vale, vale Bueno, voy a cerrarla aquí, venga, qué desea yo Vale Vale ¿Qué más he hecho? Bueno, he hablado aquí con Sturt Y... ¿Os acordáis que tenía que... Que plantar aquí un montón de cosas? Bueno, todo esto ya... Ya está hecho, ya plantado Ya he asignado trabajadores aquí No sé por qué me dejan todas las puertas abiertas Son un poquito... Pontitos Pero bueno Vamos a no meternos en eso Luego he vuelto a hablar con él Me ha dicho que necesitamos unas defensas He montado aquí, como veis Dos metralladoras de estas automáticas Y en la puerta he puesto como dos... Pequeñitas atalayas así de... Bueno, como una especie de... Ahora lo veis No sé escribirlo muy bien Pero bueno, son como unas torretillas Y otra metralladora de estas, ¿vale? Es las únicas que podía crear Con los materiales que tenía Eh... Sé que puedo saquear un montón de... Bueno, de desguazar o... Sí, desmantelar o desguazar un montón de... De materiales que hay por aquí Pero de momento No quiero... No quiero que esto quede... Como un páramo así... Todo vacío Con cuatro casas Si no, que parezca eso Querer una organización... Tal y... Bueno Vamos a... Vamos a... A ir directamente A lo que vamos a hacer hoy ¿Qué vamos a hacer hoy, Cal? Bueno Tengo muchas cosas pensadas Para hacer hoy Quiero hacer... Os voy a enseñar... Lo que voy a hacer es que En cada capítulo Voy a enseñaros Las misiones que llevamos Y lo que he avanzado yo Fuera de cámara Fuera de cámara en esta ocasión No he avanzado nada Pero bueno, así repasamos Lo que ya llevamos hecho Como veis Ya hemos salido Del refugio 111 Ahí nos dice Luego hemos hecho Todo lo que Cuando conseguimos La... Ser barbadura Y todo esto Y ya hemos completado La misión de aquí De la organización esta De Santuari Ya ves He hablado con Astus Consigue defensas Habla de Astus Proporciona comida Bueno Todo lo que habíamos hecho ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy quiero hablar Con los colonos Del acantilado de Tempines Y vamos a hacer Mucha exploración Quiero... Quiero examinar Todo lo que haya De aquí a la misión esta Y bueno Y si nos da tiempo Pues haremos alguna De esas misiones Si veo que encuentro alguna Y nos proponen Alguna misión secundaria En estas ubicaciones Que encontremos Pues las haremos ¿Vale? Y intentaré Que el gameplay acabe Completando la misión Que podíais ver aquí Primer paso Como veis Mi atuendo No es Vamos No es que sea Una maravilla Perdón Que he activado El Modo ayer Pero como veis No es una maravilla Pero bueno Lo he protegido Con todo lo que Lo que podía Lo que tenía yo Vamos Y bueno También me gustaría ver Empezar a comerciar Y poder vender Ropas Y un montón de cosas Que tengo ahí Pero bueno De momento Aún no sé Donde poder encontrar Un mercader O alguien con quien comerciar Con lo cual No vamos a enredos con eso Ahora en la transplación Si encontramos Pues perfecto Me acordaré De la ubicación Y llevaré Las cositas para vender Y bueno Es importante Que Ya sabéis Que no me gusta mucho Esperad Que voy a por Albondiga Que se me olvida Albondiga siempre Viene conmigo A las misiones Podría llevar a Cosworth Pero Prefiero ¿Ves? Ahí tenemos al amigo Cosworth Vamos a saludarlo Amigo ¿Cómo estás, tío? Eh, venga Cosworth ¿Quiere que lo acompañe, señor? No Gracias, Cosworth Eres un Eres un rey Vale Vamos a ir a por Albondiga Ven aquí Albondiga Eh Sígueme Sí Seguir Venga Vámonos Como le digo Así tan Vamos Vamos Ok ¿Vienes conmigo? Vamos, pequeñín Uy, va ¿Qué lo que ha hecho? Que hay una puerta ahí ¿Te coloqué una puerta aquí o qué? Sí, sí Buah, perfecto Pensé que una valla normal Cuando la coloqué Vente albondiga Vamos Vamos, vamos, chico Vale, ahí viene El vaso mismo Venga, Preston Tranquilo, tío Ya te he puesto aquí defesas Ya va Más relajadito, eh Bueno Ok, pues Vamos a Mira Estas son las Las torretillas Estas son Atalayas O, ah, no sé Cómo llamarlas Son unas Unas caderitas aquí Para poder ver Un poquito Quién viene Si van a atacar O algo No sé si van a subir Nada Pero bueno Voy a bobear un poquito Y poner algo De decoración Eh Bondiga Eh, chico Ven aquí Por aquí Bondiga va un poquito A su aire hoy, eh Pero bueno Bondiga Ya sabéis que Es un Bichejo Al que le tengo Especial cariño Es nuestra mascota Viviremos con ella Toda la serie Con lo cual Vamos a cosechar cosas Es importante que cojamos Así Materiales Y cositas Porque luego Para elaborar Jeringuillas He estado viendo Que necesitamos Muchas Muchas cositas De estas Con lo cual Es importante Ya saber Que es cada cosa Que vamos a necesitar Que jeringuillas Son Más útiles Como veis Voy con albóndiga Porque me gusta Uy Mirad, mirad, mirad Esto es lo que yo os decía Vamos a Vamos a ir a por este Vale Vamos a juntarle No, vamos a ir al torso Que aún no tengo Mucha puntería Vale Vale, nada Y aunque te viese más Vale, ya ha caído Ok, vamos a coger Bondiga, ¿dónde vas? Chico, pero Uf Bueno, vamos a dejarlo Un poquito a su aire Él sabe dónde hay peligros Uy, ¿y este? Mira este bicho Vale, vamos a meterle Con esto A ver A ver, a ver Uah, como aguanta Venga, vamos a hacer una persecución Una persecución Quiero ese ciervo Es el primero que veo Ah, ahí está Espera, espera, chico No pasa nada No pasa nada No va a doler No va a doler Ahí está Perfecto Vamos a recargar esta arma No quiero gastar mucha munición Porque no sé los peligros A los que nos vamos a A encontrar Mira, carne de mutaciervo Y piel de mutaciervo Qué guay Vale, vale, vale Ok Cuidado Escucho Bondiga, ¿qué pasa? Vale, hoy quiero usar mucho Perdonar Hoy quiero usar mucho El sistema BATS De apuntado y eso Sé que hoy tenemos poquita puntería Y tal Pero Uy, listo A ver, perdonar Basura Jet Vale, vale Y aquí Vale Es que escucho pasos Pero es albóndiga Y me pone nervioso Pero bueno Tengo que acostumbrarme un poquito A escuchar sus pisaditas Sin pensar que Que son de algún Uy, ¿y esto? Uy, está encendido A ver Un segundo Vale Disyuntor Eh Ya está activado, ¿no? Está sonando Vale, vale Voy a darle A ver qué pasa Vale Lo he apagado Y no me deja Volver a encenderlo Correcto Bueno, diga Tranquilo Vamos a seguir el tubo Porque esto tiene que llevar A cosas increíbles O eso Es lo que hay que pensar Hay que ser positivos A ver ¿Esto qué es? Cuidado A ver si hay gente Cuidado Oh, ¿y este? Bueno Hemos encontrado aquí Un hombre ya Uh, mira Un revólver Vale Dimensión De las latas voy a pasar Cochinillo con alubias Oh, ah Caja de alquil Esto me viene guay Ahí está Tres Fregona y vestido Rosado limpio Hombre, hombre, hombre Qué interesante Hmm 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 Voy a llevarlo ¡Eh! Hijo de Qué susto Me dan estos bichos Tío La bondiga Tú que ¿Dónde está? Ahí hay otro La madre que La madre que los hizo, tío Qué susto Mira, hay otro más Había otro más Abóndiga ¿Dónde está? Había otro bicho de estos más, eh Cago en todo Qué susto, tío Bueno Vamos a A coger este Estas cositas Abóndiga Estadte más atento, tío Es que con los pasos de De albóndiga No, no Pienso cuando vienen los bichos estos Pienso que es él Hmm Humano ¡Eh! Cago en la leche Que No hay más Abóndiga Atento, tico ¡Eh! ¿Eh? Ahí hay gente Oyes cosas Pringao ¡Eh! No, 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 no ¡Eh! Déjate Cambia de arma Vale Vale Hemos subido un nivel ¿Vale? Este que pille ¿Quién era que pille este? Vale Estamos pidiendo un poquito, eh Pero bueno ¡Eh! Que no le puedo ser Vente Como por lo no Vale, vale Vamos, guay Vamos a cargar Hmm Vale Munición Venga Vamos a llevarnos todo Y luego ya haremos Una Una pequeña clia A ver si encontramos Alguien con quien comerciar, tío Y cambio un poquito ya La ropa que llevo Con la que vaya encontrando Y Y Y Hacemos así grandes cosas Hmm Mira que tienen aquí Hmm ¿Y aquí en esta neverita? Sí, sí Sé que hay alguna de estas Por lo que leí En las definiciones De 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 las seringuillas Y de las cositas que tengo como ayuda Que me quita la radiación Pero como de momento tengo muy poquita Y no sé Realmente lo que te quita de De radiación Pues vamos a reservarla un poquito Para más adelante Si nos hiciera falta Sabéis que la radiación Va bajando Se va poniendo en rojo Y tenemos menos barra de vida Eh Así que Bueno Vamos a jugar con eso Vale Hay alambres de espinos ¿Y esto qué es? Esto es como una ubicación ¿No? Por aquí ¿Dónde están los alambres de espinos estos? Bueno O lo que sea esto A ver Ya os digo que hoy quería hacer así Día de De explorar De conocer un poquito el entorno que nos rodea No ir tan directo a la misión Para que también vosotros Podáis ver Un poquito como es el mundo del Fallout Y bueno Vale, vale ¿Aquí qué hay? A ver Uh Son coches No son alambres Vale, vale Debe ser un desguace o algo Uh Aquí Aquí podríamos seguramente encontrar Muchos, muchos materiales Vamos a ver que Vale Vertedero de desechos robóticos Uh Uh Qué bien Vale Habrá aquí un taller Uh Un selva armadura ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Lo puedo manejar yo o algo? Vale Sí, sí ¿No habrá un taller aquí Para coger todo esto? ¿Y cuál es esto? Combustible para lanzallamas Sí, sí Bueno, bueno, bueno Hemos encontrado aquí Un sitio muy interesante Vamos a ver, ¿no? A explorar un poquito Pero de momento por aquí No hay nada Ey Claral que se me ¿Qué pasa? Vale, vale Claral que se me quedaba ahí un poquito trabado Bueno, vamos a ir ya A lo que es La casita esta A ver qué hay dentro A abrir Uh ¿Qué hay aquí? Vale, esto Mira, esto vamos a coger Porque estos son como coleccionables o algo Vamos allá Coches clásicos Con volumen de coches clásicos Claro Coger ¿Esto? Tarjeta de circuito Sí, sí Mira, mira, mira Estimulante Estimulante siempre son muy útiles No voy a usar al terminal Porque no sé Si va a valer de algo A ver Estimulantes 2 Sí, sí, sí Y aquí Cinta americana Encendedor Esto no sé hasta qué punto nos va a ser útil Pero Y esta mesa es para armas A ver ¿Qué hay en el terminal? Pues no Igual tienen cositas diferentes Eh Registro de entrega Notas de empleado Reproducir cinta Vamos a ver qué nos dice Hmm Se ha utilizado por el personal oficial Hmm Activar robot de tinela Sí Este aparecen en el protocolo de tinela de combate Y todos los sistemas De A ver ¿Cómo que es un biótico? 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 Hmm Uy Uy, uy, uy Eh No sé si Nos va a atacar o algo Vale Sabemos que está aquí Hmm Vale Vamos a Vamos a activarlo Venga, no vamos a ser cobardes Igual los tenemos que acabar pegando con el robot Pero bueno Es lo que Es lo que tiene Es lo que tiene este juego Que 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 hay que ir un poquito así Arriesgando Si vamos siempre precavidos No Sí, venga Vamos para adelante Eh 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 Ordenar Objetivo actual Hablar No interfieran con las labores de seguridad No interfieran con las labores de seguridad Hmm No interfieran con las labores de seguridad Vale Está un poquito como averiado, ¿no? Bueno Vamos a dejarlo ahí Bueno, en esta zona parece que no había nada más Pensé que había Que iban a encontrar cositas más interesantes Seguramente me he dejado cosas Que vosotros habréis visto Pero Pero bueno Eh Yo no Vale Vamos a Mira Vamos a ir a A esa antena ¿Vale? Espera Dejadme coger esto Vamos a ver si hay algo así que vamos desde aquí No tengo unos Unos prismáticos o algo, ¿no? Si no Nos subiríamos Ha subido el nivel Elige un nuevo Vale Lo de los niveles y eso Como quiero leer cada cosa y hacer Lo subiré siempre al acabar el El gameplay Luego si queréis en el siguiente episodio Os Os digo en que las he empleado Pero como quiero leerme eso bien Y no quiero estar aquí Eh Vale Gastando tiempo en el gameplay En verme yo Todas esas cosas Entonces cuando lo elijas Si queréis lo pongo Un ratito cada una en Imagen Para que paréis el vídeo si queréis Para leerlos Pero si no en gameplay nos va a llevar Mucho tiempo Vamos a ir hacia esa antena Ese es nuestro objetivo ahora mismo Parece nos queda de camino Para ¿Ve? Vale Este te vi A ti te vi A ti te vi Campeón Ahora no me asustaste Vale Viene más Uy le di albóndiga Uy le di albóndiga Estás bien chico Sé que albóndiga no muere Pero creo que cuando le baja la vida Se Se queda así como Sin poder Uy otro ciervito Pero no No quiero Es que no sé Hasta que punto es útil Pero uy Esa máquina Nada Nada chico Vete vete No pasa nada No quiero ¿Y este? Si mira albóndiga va a tope Venga va Vale Ok No quería matarlo Pero esto Aquí no hay nada guay Tío aquí Debería encontrar Algunas cositas A ver He escuchado tiros Allí hay gente Allí veo gente Y veo que están Con unas Moscas De esas tochas ¿No? Si Vale de momento Vamos a dejar que se peguen Entre ellos Para no No liarla Y vamos a ir para allí Vale Uy Es que escucho Vale es elbóndiga Que se viene arriba Con una facilidad Este perro Vale Estoy muy mal de munición Ya de esta pistola Y es la mejor pistola Que tengo No sé por qué Narices la estoy usando Vamos a usar la de tubo Que ahí tengo un montón De munición Y es una pistola Bastante básica Y Y para esta gente Yo imagino que será suficiente Igual más tarde Necesito la pistola buena O O ¿Cómo se llama el otro? Eh O esta La El mosquete láser Y no vamos a tener Así que vamos a Ir con cuidado Elbóndiga Elbóndiga ¿Estás bien colega? Es que te escucho ahí ¿Dónde estás? Elbóndiga Ahí está Vale, vale Es que hace ahí como unos quejidos No sé si es que tiene miedo a veces o algo Vale, vale ¿Este se puede coger? Sí, ¿ves? Elbóndiga Me da sustos, tío ¿Qué tío? Vaya su aire Oh, y esta amarilla también, ¿verdad? Vale, vale Ten en cuenta eso Que tengo que ir aprendiendo Yo He jugado mucho, mucho, muchas, muchas horas a Skyrim Eh, vamos Uf, mira Ese sacador está casi ya muerto Vamos a ir a por él Vale, muerto Ok Parece que su batalla con las mosquitas Fue dura Y ha pillado ¡Ueh! Escucho tiros Vale, vale Cuidado Vale, muerto Estación Olivia de USA Vale Vamos a coger la ropa de esta gente Ahora, antes de entrar En la misión principal Que hagamos después Voy a A ver Que he conseguido por el camino Mira, aquí hay más bichos de estos Aquí hubo una Una batallita entre esta gente Vale, voy a A ver Toda la La indumentaria que tengo Para ver si la puedo mejorar De momento no me fijo Mucho en la escéptica Ya que Los trajes que me dan De momento son bastante feos Todos Entonces, bueno Simplemente vamos a ser un poquito Más prácticos Vamos a Vamos a ver Que hay aquí arriba Primero Vamos a poner Lo que Mira aquí Pensé que había Alguna revistita O algo Mira, vamos a coger Guante de béisbol Aunque sea decoración Y Aquí Mira, munición Esto necesito Bueno, pero es para esta Vale Munición nos viene Genial Genial Porque yo no sé Los enemigos que nos vamos a enfrentar Ya en esta misión principal Espero Que sean acorde A lo preparado que yo voy Que no es mucho Y que no nos lo pongan muy Muy complicado Creo que aún Aquí aún no he pillado En el Fallout Bueno Está guay no haber pillado Pero bueno En cualquier momento Eso no es lo importante Vale Lo importante La historia Porque Lo de pillar Va a pasar Tarde o temprano Muchas veces Prefiero Que me maten pronto En una serie Para quitarme la presión De agua sucia Vale Tenedor Y aquí no hay nada más No hay nada más Y aquí Ah, uh Espera, espera Que aquí Aquí va a haber lío Vale ¿Dónde estás? Dejo aquí el perrico Es que en interiores No Vente conmigo Al bondiga Vamos a Tú no mueres Pues nada Si el perro no muere No va a haber problema Vamos a entrar Vale Ya estamos aquí ¿Cómo vas, chico? Vale Bondiga va bien Vamos a ver Qué pasa por aquí Aún no he entrado Ningún Uy, láser ¿Y esto? ¿Lo podré disparar ahí? Bondiga Vente, chico Ven Oye Ven Ahí Toma Vete ahí Vale Y le pegamos a esto A ver, un segundo Vale, vale Cuidado Cuidado, cuidado Albóndicamente Aquí ¿Dónde va el tío? Ven aquí, hombre Uh, uh Cuidado ¿Pero qué hace? Dios mío El perro eléctrico Vale Vale, ahora con cuidado Aquí ¿Esto qué? Puedo hacer algo ¿No? Desbloquear Avanzado No, de momento ahí parece ser que no Que no nos deja Vamos a ir con cuidado No hacemos ruido ¿Esto qué es? Soplete Vamos a coger soplete Igual es sutil en algún momento Soporte para tubos de ensayo Vamos a cogerlo No sé La utilidad Limpiador ¿Qué es esto? Vale, estamos en el Estamos en el cuarto de limpieza Y aquí Mira, llave combinada ¿Esto qué es? Bueno, bueno, bueno Un montón de cosas Estamos Mira, mira, mira Vale, vale Tranquilo Cuidado Vamos Vamos a ver un momento ¿Vale? Vamos a agacharnos Oculto Vale, vamos a ir con cuidado ¿Aquí qué? Por aquí se puede bajar Y por aquí se puede Cuidado Vale, vale Cuidado porque ya me pueden ver Los sacadores Mira, tiene un perro Hay un saqueador ahí Vale, vamos a ir por aquí Oculto Vale Cuidado, cuidado No sé porque yo voy en silencio Sé que no me van a escuchar Pero bueno Sabéis que ahí me gusta Meter un poco Uh, uh, uh Cuidado 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 Vale Vale Vale, bats Vale, uno muerto Vamos a por el otro Uh, ¿cómo uno muerto? Eso son un montón Madre mía Vamos a traer una granadita ¿Tiré granada o no? Vamos a tomar el estimulante No, la verdad es que no pensé Que fueran tantos No tenía que haberme metido ahí Eh No, no Sí Me matarán Corre, corre, corre Eh, voy a coger ya la Bueno, esperar ¿Por qué me ha sacado fuera? ¿Por qué? ¿Y ese qué tiene? Uh, menuda metralleta Tío Vale, tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Vale Quiero coger el arma Principal Que con este apunto Mucho mejor Tengo pocas balas ya Pero Dios mío Me tenía que haber tomado Bueno Sabíamos que tarde o temprano Iba a llegar Hemos pillado Bueno Llevamos ya un montón de Ah Qué mala Qué mala pata Bueno Llevamos un montón ya de tiempo de De gameplay Así que No sé si hoy nos va a dar tiempo A hacer La misión principal Yo siempre planteo en mi cabeza Hacer una serie de cosas Vale Vamos a abrir aquí con el terminal No sé por qué no lo hice antes No podré con el código Ah, vale Esto abriría aquí Para poder entrar Y Y ver lo que hay dentro ¿No? Imagino Bueno Vamos a ir por el otro lado Ya que por aquí ya vimos Que había un montón de gente Muy mala gente Y ¿Y aquí qué? Bueno Sabíamos que íbamos a Pillar todo temprano Ya ha pasado Pero no me esperaba De verdad que no No me esperaba esa metralleta Madre que lo Vale, cuidado Vale, este ha pillado Vamos a ir un poquito más Machete Voy a ir con mi ¿Qué pasa? Vale Oigo voces Vale, perdonad Perdonad Pero es que No sé si Si soy yo Por el sonido Como lo tengo configurado Algo Pero Vale Ataca Ataca al bondigo Ataca al bondigo Mata a ese Perfecto Bueno Cuidado con el de la metralleta Que ese Como nos pilló otra vez Nos Esto que es Esto es la droga De la señora ¿Cómo se llamaba La señora? Que memoria tengo Perdonad Perdonad mi memoria Pero Pero deja mucho Que desear Venga vamos a coger Escopetita Vamos a En breves Vamos a tener ya Que ir Que deshacernos De ropa Y de cosas Porque Vamos a estar ya Hiper cargados Uff Vale Vamos a hacer esto Bueno, bueno Estoy con un nivel Con las cerraduras Últimamente La verdad Y no recuerdo Que en Skyrim Fuese algo Que Mira Un montón Mata al bondiga Vale Con esto nos lo llevamos Y Bueno Eh Es Digo En Skyrim No No era Mi mayor virtud No se si os comenté Antes que eso Que yo jugué Muchos, muchas horas A Skyrim Pero no No al Fallout No he jugado A las anteriores versiones Ni a New Vegas Ni a las primeras Y bueno Eh Por eso hay muchas cosas Que vuelve para vosotros Que ya jugasteis a esos juegos Parecen obvias Y que Y dices Pero Cal Que 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 Y bueno Eso Intento Adaptarme Lo más rápido Posible Para que Veáis los Gameplays fluidos Y no Atascarme Un punto Vale Ya tenemos que ir A la relleta Ya casi la lío otra vez Vamos a Vamos a usar el Vamos a usar ya el mosquete este Que este pegaba muy duro Vale Me tengo que ir Me tengo que ir Lo siento el bonziga Vale He dejado a mi perrico Todo vendido ahí Pero es que Pega muy duro estos tíos Vale Muerto Vale Tendrá que recargar o algo La chica esta No Es chica No Vale No se lo que eres Pero has pillado Vale Vale Pedazo Armita Que llevabas Amiga Vale Vamos a coger La metalleta La puedo equipar Y usarla yo Porque como puedo usarla Y tal Mira Mira el bondi Bondi Ya estás bien Chico A ver Pilo Ya te he vengado Aquí no había nadie ¿No? Vale Usa terminal Estación Vale Desconectada Estad de las paraguas Encostadas Estad del flujo Desconectado Red de base de datos Desconectada ¿Y si le doy qué? Sin conexión Vale Ok Nada ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Ya os digo Eh Ay Al bondi Chico ¿Cómo vas? Vamos a dar un estimulante Ahí 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 Uf Es que ¿Pero qué narices? ¿Dónde me has tu pringao? Vale Vale Este Este está un poquito desubicado El hombre Vale Me sigo yendo rápido Me sorprende Porque ya llevo cogiendo Vale Espera Vale Vamos a hacer Vale Ya estoy lleno Vamos a A transferir A ver Antes de transferir Voy a equiparme Con lo mejor Que tenemos aquí Ya os digo Hoy no va a dar tiempo A hacer la siguiente misión Pero bueno Se ha intentado Es que Hacer cualquier cosa Si te aquí Llevo un montón de tiempo Vale Eh Actuendo de vagamundo Y no puedo comparar Con el que yo tengo Vale Brazo derecho de cuero Ah mira Me pone ahí un 2 Un tal Que es el escudo que dan ¿No? Vale Brazo derecho de saqueador Tengo y da 1 Este da 3 Pero este cubre más para la reacción Si Vamos a poner el de cuero Y izquierdo de saqueador ¿Y no tenía puesto ninguno? Vale Capucha Casco del ejército Guau Genial Genial Ese nos viene guay Mira Collarpa perro para Pal bondia Collar de perro De cadena Mejor aún Cuero de carretera Eso debe ser el traje Cuero de saqueadores Son iguales Gafas de soldar Nada Pecho de saqueador Uh Este mucho mejor Este se va a poner Vale Ah pero no Pero también podemos llevar El traje abajo Vale vale Pierna derecha de cuero Pierna derecha de saqueador Mejor la de cuero Pierna izquierda de cuero Ropa interior Nada Trozo de cuero Para el pecho No Creo que aquel El pecho de saqueador Es mejor ¿No? A ver Tres y diez Y me he hecho No, no Es mejor este Vale Vestido Vale Brazo izquierdo de saqueador Soldado Brazo izquierdo de saqueador Brazo izquierdo A ver ¿Cuánto tiene este? Dos y dos Brazo izquierdo de saqueador Perdonar que esté con esto Pero Si, es mejor Vale vale Pues vamos a poner el de abajo Y tengo que Ahora Que ya me he equipado Voy a deshacerme de cosas Vale La metralladora es que pesa un montón Veintisiete con Con cuatro Pero me puede ser útil No quería irme sin ella Vamos a Vamos a dejar a Arnés Tú te vas ¿Cuánto vale? Va treinta y cinco Y Arnés cinco Y pesa uno Este diez Atuendo fuera Peso tres Peso Es que esto no pesa nada Si no vamos a Valor cinco Nada Esto todo fuera Collar para perro Collar para... Esto fuera Esto fuera Voy a dejarme uno Por si se lo puedo En algún momento poner a Albóndiga Cuero de saqueadores Vale Vamos a quitar Los dos Gafas de soldar Fuera Pecho de saqueador Lo voy a dejar Pierna derecha De saqueador Fuera Ropa interior Fuera Vestido rosado Limpio Bueno Puedo correr ya Voy a dejarlo Porque no sé si más adelante Tengo ya uno rojo Igual Se lo podemos dar A alguna señorita Así que Uy O bueno Nosotros Para nuestros Nuestras noches locas Que acabemos vestido Con un traje rojo O rosa Vale Dejadme verme Como luzco ahora Bueno Bueno Por lo menos tenemos Un casco de soldado Que nos quita Esa Esa capucha horrenda Que llevábamos Vale ¿Y tú qué? Cartucho Si como lo llevo Escopeta También Vale Cuero de saqueadores Y todo esto Vamos a pasar Bueno Vamos a seguir avanzando ¿No? A ver ¿Qué hay aquí? Mira yo Uy Es importante Es que Tengo la manía De darle seguido La X Para coger las cosas Si no veo Lo que nos han dado A ver Que venga por aquí Un segundito Ya os digo Hoy no va a dar tiempo Para más He hecho mucho menos De lo que yo Tenía en mi cabeza Cuando empezó El El gameplay Pero bueno Estas cosas llevan así Desbloquear Principante 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 Ok A ver Uh Uh vale Es por aquí No Más abajo Por aquí entonces Nos la jugamos aquí Nos la jugamos aquí Uy 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 Un poquito más No Bueno ya sabemos dónde es Hemos roto la horquilla Vale yo creo que Que va a ser Es que esto Muy 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 sensible A poco que le da Se mueve un montón La A ver si veis No No es nada preciso Con Vale Voy a pedir más Vale Abierto Muy bien Eh Mutarachas Esta vez no me la jugáis Asquerosas Eh Ataca Ataca al bondiga Ataca chico Eh ¿Hay más? Hmm Vale 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 Ya está A ver Eh Y esto Cuidado 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 Que eso Tiene color Color de gasolina Color de gasolina ¿Qué pasa? Pero Qué demonios Vale Dejar que coja Que le están pegando Fuera Hombre Estás bien Al bondiga Hay amigo Hay amigo Que nos están dando Pal pelo hoy Vale ¿Y esto? Vale Los enemigos Cuesta más Vale vale Esta hay que ponerla Eh Camaleónico Brazo izquierdo de cuero Vale Pues esto Esto me lo ha dado Una mutabacha De estas Un segundito Perdonar Camaleónico Los enemigos Les cuesta más Detectarte Mientras avanzas Con sigilo Y tiene 3 más 5 Si Pero esto Esto hay que ponerlo Si aparte es mejor Vale Ok Pues vamos Oigo Escucho Mutabacha Cuidado Oh Vale Ya sabía yo Que tenía un color Sospechosamente A gasolina Ah Tu al bondiga Tu rollo Eh colega Tu ahí En el fuego Vale Vamos a hacer una cosa Voy a comer Una mutabacha A la parrilla Y tenemos ya Toda la vida Subiendo Perfecto Lata de aceite usado Si si el aceite Me es interesante Porque muchas De las mejoras De armas Y de Y de química Y eso Pues Que cojones Vale vale Que asco tío Que salió Del cadáver Salió Del cadáver Tío La madre Que la Uy Este Cadencia De tiro 25% Más rápida Recarga Vale 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 Tenemos un arma Guay Munición Y la carne Y otro casco Del ejército Vamos a cogerlo Vale vale Vamos a hacerle la radio Para Uff Relajarme un poquito Que Me ha dado un sustaco La asquerosa Esta Bueno Hemos conseguido Algunas cosas guays No No vamos a negarlo Creo que Un poco más Hay por aquí ya Uff Relación Vale Estamos con los barriles Relativos ahí Tengo que aún Ver bien como Como funciona esto Seguramente tenga algún traje Alguna historia Que pueda poner Al margen de jeringuillas Y eso Para Para que no No me afece la relación Pero de momento Vale Vamos a abrir esto De momento no De momento no 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 sé No tengo No No sé Ni siquiera si voy a tener Pero vamos Que imagino que si que habrá algo Que no solo será con jeringuillas Vale Ya empiezo a Ya está Bola blanca Vale Vale Ok Ya empiezo A A Lo que es común en mí Al abrir cerraduras Que es que se me rompan Muchas Muchas horquillas Eh No En skyrim no eran horquillas En skyrim como se llamaba En skyrim que era No me acuerdo No me acuerdo Tío Uff Que mi memoria ya Aparte fue hace bastante tiempo Ya hace un montón de Creo que años Que no Que no toco el skyrim Pero en su momento Uff Le dediqué Muchas y muchas horas Pero ya os digo Que mi memoria selectiva Iba dejando hueco a A A nuevas cosas que aprender Así que Cuando Viene algo nuevo Algo viejo se va Vale Y aquí puedo activar algo Hacer algo Nada Pues nada Pues nos vamos a ir Venga Nos vamos a ir Vamos a ver si hay algo más que hacer Para acabar el gameplay Y si Si eso A ver Este me deja abrirlo ahora ya Vale Con una llave Encontré una llave antes Era para aquí Vale Aquí tiene que estar lo grande Ahí está Vale Vamos a Ok Una tibia Vaya Vaya Voy a dejar eso un momento Ahora para el final Uh Minibomba atómica ¿Pero esto es decoración o...? Venga ¿Esto es decoración o...? Es de verdad Una bomba atómica Pequeñito No lo sé Bueno Bueno Por aquí Uh, uh Qué pasada, ¿no? Todo lo que nos han dado Ah, mira Aquí hay cosas Uh Genial Genial Ya no puedo correr Pero genial Lo que nos han dado No voy a deshacerme de nada ahora Porque ya vamos a acabar el gameplay Y ya veré así yo Más detenidamente De qué me deshago Pero... A ver Vamos a abrir esto Y vamos a acabar aquí El gameplay por hoy A ver A ver Macho Cal Tío No, no Si... Por hablar Si no hubiese hablado Uf Voy a... Al final me va a pasar lo de siempre Voy a tener escasez de... De horquillos Vale Es que es... Bien A ver Cartuchos de escopeta Vinierantes de la guerra Munición Uh Batillo sensible El tubo Vale, vale Ya voy... Ya voy consiguiendo Muchas armitas Seguramente alguna de estas armas Las podré... Desmontar Para ayudarme a mejorar otras Imagino No lo sé Pero mirad ya cuántas balas Tengo de esto Bueno Dejarme que como quiero Acabar el gameplay arriba Voy a dejar cosas aquí Si no voy a ir tal O si eso ya bajo yo Y la recojo Pero mirad Collar de cadena Cuánto pesa esto Uno Nada Pecho de saqueador Y yo tengo Que cuero de cadena No, tenía lo otro ¿Cómo es? Trozo de cuero para el pecho Tres, diez Tú fuera Vestido rosado limpio Es que Tengo que deshacerme De otro tipo de cosas A ver Otros Coches clásicos Vale Esto todo lo quiero Chatarra Chatarra A ver un segundo Coger todo Vale Yo creo que voy a tener que ir Para dejar la chatarra En el taller Que es donde suelo dejar Para fabricar Pero bueno Módulo esto que pesa mucho No, esto no pesa nada Y esto lo necesito Pues es que es la metreadora Esta la que me hace La que me hace Tan despacio Pero mira Vamos a dejar Cuánto Cuánto pesa esto Dos Me quedan Ah mira Ya no estoy Ya estoy sin peso A una cosa que coja más Vuelve a tener peso Así que No vamos a coger nada Simplemente vamos a A salir Yo creo que esto Está completado Yo creo que sí No No me quedaba nada He cogido A ver si las habitaciones O sea que Perfecto Vamos a salir ya al exterior ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con la radiación? Tío ¿Qué es esto? Mirad como se ha puesto el día Tío Uh Que tormentas Uh Radiación 5 Eh Vale Abóndigamente Bueno Voy a despedir aquí El gameplay Vale vale Y voy a entrar aquí Un momentito eh Perdonar Pero Es que no puedo quedarme aquí fuera Vamos a tener que despedir dentro ¿No? Es que estoy subiendo mucho de radiación Voy a entrar aquí Venga vamos a despedir aquí ya Luego ya veré yo lo que hago Pues bueno Este juego Se me pasa rapidísimo el tiempo Cuando estamos jugando Llevamos ya más de 40 minutos Vamos a acabar el gameplay La radiación me está abrasando Voy para adentro Y mientras os voy hablando Vale Aquí dentro estamos un poquito más a salvo Tranqui Albóndiga Y bueno Como os decía Este juego Cuando juego Se me pasa rapidísimo En la cabeza Cuando voy a empezarlo Tengo un montón de cosas Que quiero hacer Al final no No suelen pasar Algo tras diferentes Para que te sorprende Las cosas que te vas encontrando Y al final Los planes que tengas en la cabeza No son Seguramente En futuros gameplays Que no sea siempre así Como de exploración Pues haré yo exploración Por mi cuenta Para descubrir nuevos sitios Y iremos un poquito más A las misiones principales Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Siempre podéis darle like Cualquier comentario que hagáis Siempre me va a ayudar Vosotros Muchos de los que veis Habéis jugado A los anteriores Y podéis Y podéis Echarme una mano Y no me hagáis Spoiler Si habéis jugado Al 4 Evidentemente No quiero saber Nada de la historia Ni que va a pasar Y que más Nada Y si os gusta El contenido Que voy subiendo Habitualmente al canal Suscribiros Y con esto Vamos a ponerlo Un poquito aquí Para que veáis Al figura Ahí lo tenemos Vaya planta Madre mía Bueno Y con esto Un saludo a todos Bye bye